Steve Aducki, Tini y La Guaqui, que junta mi amor Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Mando arriba es la que está soltera, que la bailes contra la pared La que está soltera, que la bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que oles la gilada, que yo a vos te como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No me diga la que estás soltera, que lo bailes contra la pared La que estás soltera, que lo bailes contra la pared Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que estás soltera, que lo bailes contra la pared La que estás soltera, y la que no también La que vino sola, tomando vernet La que estás soltera, y la que no también Hace algo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No me diga la que estás soltera, que lo bailes contra la pared La que estás soltera, que lo bailes contra la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca Que es lo que lo sao de do drag Cuyo a lo vas con la pared No me diga la pared No me diga la pared Te llevo una pared Puedo cero pa' perrearte muñeca No me diga la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca Parle